En este lugar puede disfrutar de uno de los mejores cafés de Nicaragua, recién tostado y de forma natural. El sitio es ideal para pasarla entre amigos y familiares. Pero siempre disponible toda nuestra variedad de café caliente, café frío, para que lo disfruten como mejor les guste. Desde el cappuccino, mocha, un chai latte y los frappés de oreo, de caramelo, el sencillito y con chocolate. Siempre disponible para todos ustedes. ¿Cuál es la taza que más buscan acá? El americanito de 12 onzas, siempre por la mañanito, por la tarde para despertarse. Y el cappuccino también, acompañado de cualquiera de nuestras reposterías, especialidad de la casa, el churrito y pastelito de pollo. En Calita Café realizarán un taller práctico para emprendedores y dueños de negocios que deseen aprender técnicas sobre la preparación y tostado del grano. El 21 de octubre va a ser la fecha para este taller para todas las personas amantes, curiosas del café o que quieran iniciar su negocio y aprender un poco cómo empezarlo. Va a ser ese día, va a ser la oportunidad para tomar toda la información y hacer con ellas lo que desean. La sucursal principal de Calita Café se localiza en Managua, de la Rotonda del Huehuense, una cuadra al norte. Pablo López, TV Noticias.